¡Ahhh! ¡Así ya, así ya! ¡Ahhh! ¡Carla se va a tapar la unfada! ¡Puérale, Chá! ¡Puérale, Chá! ¡Puérale! ¡No manches, ya con toda la estupada! ¡Puérale, Chá! ¡Se va a tapar la unfada! ¡Esta está tapada! ¡Carla! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, mamá! ¡No te muevas! ¡Me la quiero! ¡Mamá! ¡Las papas! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡No te llevas! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡No te llevas! ¡Ya! 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 ¡Mamá! Ya Ya Oye Hola Ya mami porque si no Te te vas a lastimar Ya Ya Pregúntale a tu hija ¿Vas a pensar que es una guarida en el salchero? Ya Ya Si ya pues No te muevas No te muevas No te muevas Mami no te va No mami No me voy a dejar para No me voy a dejar para No me voy a dejar para Mami Un ratito Ya que es la patata Aaaaaaah Ay vengan acá Ya te quiero No hija no me se las No me se las las manos Echarle No vayas a meter No te muevas No te muevas Es peligroso si se rompe la aguja eh Ya Ahí va una Dos Tres Uno No te pongas dura No te muevas No te muevas No te pongas dura No metas mano No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas